Bueno, pues esto sí que es una auténtica sorpresa. O sea, sale uno a un acto que tengo que estar. ¿Qué tal, Javier? Anselmo, pero bueno, el mismo Anselmo que yo conozco. Yo creo que sí. ¿Qué tal? Nada, pues genial. Te digo, me pillabas que voy corriendo, que tengo ahora la presentación, tengo un acto, pero bueno, no me voy a perder la ocasión. Yo ya ve, saliendo de la Casa de Cultura. Bueno, pues dime, ¿en qué andas, Anselmo? A ver, ¿qué andas tú en la Casa de Cultura? Bueno, pues como todos los veranos, vengo de preparar con David el aula para la semana que viene, que tenemos una nueva edición del curso intensivo de doblaje de verano. Vale, algo era ello, algo era ello. Bueno, esto de la Casa de Cultura, un día le voy a decir a David que me diga dónde os tiene escondidos, pero ¿te ha tenido todo el verano ahí y te saca ahora o cómo va esto, Anselmo? No, 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 estos son cursillos intensivos de una semana. Le vamos a empezar el lunes que viene, el día 31, y dura hasta el viernes. Y este año tenemos dos opciones para todos nuestros oyentes y todas las personas que nos vean. Tenemos la posibilidad de formar un grupo por las mañanas, de 10 a 2, y otro por las tardes de 4 y media a 8 y media, como novedad este verano. Vamos a explicar que he empezado yo muy atropellado, porque claro, yo te conozco, yo es que he sido alumno de Anselmo, me aprecio de serlo. Hace ya unos años, sí. Me reñirá luego, dices, pues no te ha cundido mucho, pero bueno, yo creo que sí. Bueno, sí, tú eres un buen profesional. No, yo mejoré mucho la expresividad oral, evidentemente, si hubiera seguido y hubiera perseverado, pues ahora todavía se me notaría mucho más. Pero yo le he de agradecer, porque me quitó además muchos complejos, eso de escuchar nuestra propia voz cuando se emite, Anselmo, todo eso, por ejemplo, son cosas que trabajáis en estos cursos, ¿verdad? Sí, se trata de, mira, los cursos de la escuela de doblaje que lleva mi nombre siempre se titulan Descubre tu voz, y se trata de que cada persona sea capaz de descubrir su capacidad profesional y de todas las cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana y, por qué no, en nuestra vida profesional con la voz. Porque aquí donde le vemos, Anselmo, entre otras cosas, este castreño, que, bueno, es un castreño, pero es universal, y a día de hoy es el actor... Pero un castreño que vengo muchísimo a Laredo, ¿eh? A trabajar, a pasear, al cine, precisamente. Pues decía, pues Anselmo, aquí donde le vemos, Anselmo Herrero, es el actor de doblaje cántabro, en activo, con más experiencia, más longevo en la trayectoria. ¿Cuántos años llevas, Anselmo? Pues fíjate, desde el año 91, así que ya vamos por 32 años de profesión. 32 años de profesión. Y, bueno, vamos a poner los dientes barros a los alumnos, bueno, solo si queda alguna plaza libre, ¿queda alguna plaza libre? Sí, sí, todavía, sobre todo en el grupo de tarde nos queda alguna plaza libre y yo creo que igual en el de la mañana también. Vale. No son grupos grandes, son grupos en torno a 10 personas para que los alumnos puedan hacer muchos ejercicios prácticos. Vale. Y en este concentrado, porque tú luego a lo largo del año tienes ya unos cursos más extensos, que son los que yo hice, y que permiten trabajar mucho más, pero bueno, cuéntanos, desgránanos un poco, porque alguien de los que nos va a ver, sea el interesado o la interesada, o sus padres, por ejemplo, quieren saber cómo va a trabajar. Yo siempre recuerdo que contigo es práctico desde el minuto cero. Sí, efectivamente, empezamos desde el primer minuto haciendo diferentes ejercicios de lectura en voz alta para aprender que la lectura en voz alta es muy importante en el doblaje y luego ya empezamos a grabar, a grabar para coger confianza con el micrófono, con la pantalla, con el latrín, y lo que hacemos es, en este caso, en la Casa de Cultura de Laredo, montamos un estudio de doblaje y trabajamos, pues como hacemos los profesionales en el estudio, y vamos a hacer ejercicios de documentales, de dibujos animados, además dibujos animados muy conocidos, como por ejemplo Sinchan, o San Luis Bombero, y luego varios ejercicios de varias películas. Para que el alumno conozca cómo trabajamos los profesionales, como si estuviéramos en un estudio, y cómo es la técnica, y se empiecen a soltar un poco en el campo de la interpretación, de una manera muy, muy divertida. Claro, y además es un curso muy versátil, Anselmo, porque, fijaros en mi caso, yo no he dado ese paso profesionalmente a ser actor de doblaje, pero sí lo he dado a la locución y a la presentación. Por ejemplo. Y entonces los periodistas se encuentran entre tu público, Diana, pero también los actores, o sea, un montón de gente, gente que tiene que hacer ponencias, profesores, o sea... Por ejemplo. Es un abanico muy amplio, ¿verdad? Al final hay que darse cuenta de que la voz la usamos en las 24 horas del día en todos los ámbitos de nuestra vida, de manera aficionada, de manera cotidiana y también de manera profesional. Hay un montón de profesiones y un montón de trabajos donde la voz es la protagonista. Por supuesto, periodistas, maestros, actores, pero luego también en nuestros trabajos pues tenemos que dar charlas, mensajes, tenemos que hablar en público y luego ya en nuestra vida real estar contentos con nuestra propia voz y sacarle el mayor número de posibilidades. Y sobre todo tener alta la autoestima, no sentir y no dejar de hablar o no dejar de expresarnos porque nos da vergüenza porque no confiamos en nosotros mismos. Vale. No quiero dejar pasar alguien de los que nos está viendo y dice, esta voz, esta voz me suena... Antes de hablar de personajes, háblanos de eventos aquí en Laredo, que antes decías que tú caes mucho por Laredo, eventos, Anselmo, en los que te hemos seguido, te hemos podido reconocer. A ver. Pues bueno, ya desde hace 20 años pues muchas veces en mi faceta de cuentacuentos, en la Casa de Cultura o en algún otro centro cultural o fiestas, eventos de Laredo. Y quizás luego también lo más destacado, pues presentando varias ediciones del desembarco de Carlos V. La última edición, pues bueno, tuve el honor de presentarla, la última y la penúltima, antes de la pandemia. Y es una fiesta, bueno, te voy a decir yo, muy prestigiosa y además tengo que decir siempre que es que en Laredo me siento como en casa porque los organizadores, las asociaciones, el público en general me tratan como a una persona más de Laredo. Me encanta trabajar en Laredo. Y en esa faceta que ahora hablábamos ya, la más profesional, la más propiamente de actor de doblaje, la voz de Anselmo se os habrá colado en multitud de series, de películas que no sois conscientes, pues esta persona que está hablando, los actores de doblaje que prestan su voz y no prestan su imagen, a esos personajes cuéntanos para que el que esté siguiendo dice ahí va, pues es verdad. Bueno, pues desde hace 32 años en multitud de series, por ejemplo, de documentales para Discovery Channel, para las cadenas más prestigiosas, series como Cazadores de Nature, que usa American Chopper o más recientemente series de documentales como Top Gear o La Casa de tus Sueños, que las personas adultas seguramente las hayan visto. Y luego quizás somos muy reconocidos por nuestros personajes de dibujos animados. Pero ¿qué me dices? ¿Qué me dices tú, que ya eres talludito? ¿Cómo que personajes de dibujos animados, Anselmo? A ver. Depende de qué edad tenga la persona que nos esté viendo hoy, pues a lo largo de 30 años me ha podido ver en series muy antiguas de televisión española como Los Motorradones de Marte o los padres que ahora tengan niños de 10 años, 12 años, pues en series como San el Bombero, por ejemplo, que ha sido muy famosa. Bueno, y seguimos haciendo en el estudio series muy, muy conocidas por el público en general como Doraimo no Shinchan. Entonces, en todas esas series, en muchísimas más, pues tengo el honor de participar con mi voz. Y ahora viene el momento atraco, Anselmo, porque claro, una cosa... Te tengo miedo, ¿eh? No, no, no. Es que ahora es cuando como el torero, ¿no? El valor se demuestra. Pues vamos a ver. Ponte en una situación en la que podamos identificar a uno de esos personajes. Por ejemplo, ya que hemos ido al mundo de los dibujos animados, claro, ya no sé, San el Bombero, o bueno, el que quieras, tira por donde quieras, pero... Bueno, San el Bombero es un personaje que habla bastante normal. Entonces, si uno conoce mi voz, le escucharía. Luego, fíjate, en el último curso en Santander me decía una chica, uy, si yo tengo los DVDs de una serie de Sims a la Grimm, una serie de dibujos animados sobre cuentos que su abuela le regaló. Una chica joven y los tiene en casa. Y digo, bueno, ¿y qué personaje era? Pues imagínate, era un personaje que hablaba con la nariz nasal, ¿no? Un personaje muy viedoso. Decía, hola, me da mucho miedo meterme en esta aventura porque tengo que ir. Cosas así. Y luego, es muy curioso porque hay series o trabajos donde no cambiamos la voz, pero a las personas les hace mucha ilusión porque yo, por ejemplo, en Doraemon y en Shin-chan tengo las voces en off. Entonces, quien haya visto esas series que yo creo que no hay quien no haya visto Shin-chan, pues cuando escucha las voces en off de frases como al día siguiente, parque de Kazukabe, biblioteca de Kazukabe, todas esas cosas, pues bueno, con los efectos también de una buena mezcla de sonido, pues esa es mi voz. Y entonces, ya para cerrar, bueno, estamos en la calle, si estuviéramos posiblemente en un sitio cerrado, es muy difícil, me has atropellado en la calle. Sí, sí, no, no, es que esto ha sido... Otro día seguiremos poniendo voces. Además, que es que voy corriendo al acto que ya te digo, que me empieza ahora, pero no me quería perder la oportunidad. Oye, Sanselmo Herrero, para mí, pues es digno de admirar. Muchas veces no sois profetas en vuestra tierra y ya te digo, menos con esa faceta de prestar la voz, pero no prestar la imagen, con lo cual, no sois reconocibles, sí cuando os escuchamos. Pero entonces, Sanselmo, estamos a las puertas de la Casa de Cultura, los interesados es a donde se tienen que dirigir. Bueno, tienen la información en los carteles, llaman al teléfono que ponen los carteles, que les facilitan aquí y yo les doy toda la información detallada de qué hacemos en el curso, del coste, de los horarios y bueno, si están interesados, todavía tenemos alguna plaza pero nos quedan tres días para apuntarnos porque empezamos el lunes próximo y de lunes a viernes, por la mañana o por la tarde, un cursillo intensivo que nadie se quede con las ganas de probarlo porque es muy curioso, muy divertido y lo van a pasar muy bien y se van a sorprender. Y el broche lo vas a poner diciendo, pues yo no me lo perdería en la modalidad que lo quieras decir. Esa de que la confianza es un placer. Entonces, nada, te dejo la cámara y ahora eso sí, con tus recursos para que veamos la gama amplia que podemos hacer, pues invítanos al que esté dudando. Bueno, no soy capaz ahora así en la calle. No me va a volver a hablar, no me va a volver a dirigir la palabra. De poner voces. Antes hemos puesto algún ejemplo pero vamos a trabajar con las voces en agudo, con las voces normales. Hola, ¿qué tal? Apuntaros al curso de doblaje. Pues, por ejemplo, vamos a trabajar con voces más graves, con voces de muy malos, muy malos. Si queréis ser los malos de la película también, por favor, apuntaros. ¿Quién sabe? Podéis vivir una gran aventura en la Casa de Cultura Doctor Velasco a partir del próximo lunes. No dejéis de venir, apuntaros, llamad al teléfono. Muchísimas gracias, Anselmo, un placer y nos pasaremos por esos cursos que yo tengo morriña y quiero recuperar esa sensación del atril, de los nervios, de la sincronía, una pasada. Muchísimas gracias, Anselmo. Gracias a ti siempre, Javi.